continuamos con nuestro proyecto de nuestra brujita en este vídeo vamos a trabajar la parte del cabello de la de la capa y terminar todos aquellos detalles que hacen a nuestra brujita así que empecemos por hacer la parte del cabello para esto vamos a hacer un anillo mágico de 12 puntos medio altos es decir hacemos nuestro anillo y vamos a empezar haciendo dos cadenitas y dos cadenas hacemos 12 puntos medio altos es decir que vamos a tomar haciendo una lazada pasamos el hilo una vez y luego otra vez y esto vamos a repetirlo por 12 veces vamos a unir esto con un punto deslizado con el punto deslizado y hacemos dos cadenas para empezar esta fila vamos a tomar el hilo que da a la parte del revés del tejido y vamos a hacer vamos a hacer un punto medio alto y un aumento y esto lo vamos a repetir por seis veces al finalizar esta fila tendremos 18 puntos llegamos a nuestra siguiente fila de la misma manera vamos a unirlo con un punto deslizado y en la fila número tres vamos a hacer primero las dos cadenas para subir y empezamos haciendo dos puntos medio altos y un aumento y vamos a repetir estos seis veces y al finalizar esta fila tendremos 24 puntos no olviden tomar el hilo que da al lado del revés del tejido aquí ya tenemos nuestro punto lo unimos con un punto deslizado y vamos haciendo la parte del cabello el largo del cabello va a ser de 25 cadenas vamos a aumentar dos más para girar giramos y empezamos haciendo puntos medio altos y tenemos que tener 25 puntos ahí ya hemos terminado con nuestros puntos altos en estas cadenas lo unimos con la parte del tejido y volvemos a hacer los 20 las 25 cadenas así hasta terminar y rodear todo nuestro tejido y ahí nos vemos aquí ya tengo terminado la parte de la primera fila del cabello como pueden ver estas extensiones se está empezando a enrularse pero no hay ningún problema vamos a plancharlo al finalizar y eso va a hacer que se vea mejor debemos de llegar para la siguiente fila en esta parte ahí y para llegar ahí vamos a hacer puntos deslizados así que empezamos vamos a tomar puntos deslizados pero sueltos no debe ser muy ajustado vamos tomando poco a poco llegando hasta la siguiente fila listo ya hemos llegado a la siguiente fila y debemos llegar al medio del siguiente de una de las extensiones no a la misma rectura y listo ahí empezamos y volvemos a hacer nuestros 25 puntos y vamos haciendo todo alrededor hasta llegar al otro extremo si quieren pueden llegar hasta el último yo solamente voy a llegar hasta el segundo aquí está y hemos llegado a la segunda fila más como pueden ver ya también ya lo he planchado así que se puede ver que ya nos está encogiendo y vamos a acomodar en nuestra muñeca ahí vamos a poner y coincidir los puntos de inicio con la ayuda de un alfiler vamos a hacer para que no se mueva ahí y vamos a empezar a acomodar el cabello vamos a ir para la parte de atrás ahí y con la ayuda de los alfileres vamos a ir dándole forma cuando tengamos la forma que deseamos vamos a empezar a coser ahí poco a poco le vamos a ir agregando los alfileres para que se vea como queremos que se vea nuestra brujita vamos a hacer ahora la parte del cinturón para esto he montado 30 cadenas que va a ser el largo total que necesita nuestra muñeca vamos a hacer dos cadenas más para girar y en esta fila número dos vamos a hacer tres puntos medio altos ahí vamos con el segundo, uno más para completar el tercero ahora vamos a hacer un punto medio que es el punto medio lo hacemos lazada y lo pasamos directo listo, eso es un punto medio y ahora hacemos 22 puntos bajos para llegar al otro extremo entonces hacemos nuestros 22 puntos bajos ahí vamos ahora sí ya hemos completado lo que debemos hacer ahora es volver a hacer un punto medio ahí jalamos completamente tres puntos medio altos le vamos con el primero segundo y el tercer punto medio alto con esto si contamos vamos a tener los 30 puntos un punto medio luego vamos a hacer dos cadenas para girar giramos y en esta fila vamos a hacer dos puntos medio altos vamos con el primero ahora vamos con el segundo un punto medio ya saben el punto medio es que haces lazada y lo pasas todo y hacemos y queda de esta manera y hacemos 24 puntos bajos para llegar al otro extremo y hacemos un punto medio ahora sí hemos llegado al otro extremo y hacemos un punto medio ahí vamos haciendo el punto medio ahí vamos haciendo el punto medio y dos puntos medio altos nos vamos con el primero y ahora el segundo y ahora el segundo al finalizar esta fila tendremos 30 puntos y como pueden ver va formándose de esta forma siguiente fila hacemos una cadena vamos a hacer un aumento de punto bajo le damos un aumento y desde aquí mantenemos los 28 puntos bajos hasta llegar al otro extremo y en el último punto hacemos también el aumento aquí está hacemos el aumento listo y con esto ahí está hacemos el aumento y con esto vamos a hacer una cadena y la fila número 5 vamos a mantener los 32 puntos bajos y hemos llegado al finalizar esta fila lo que vamos a hacer es girar entonces hacemos puntos bajos ahí vamos con 1, 2, y giramos el tejido y vamos a hacer puntos deslizados para poder llegar a la otra punta así que primer punto deslizado vamos con el segundo y así hasta llegar hasta el extremo no muy ajustados y vamos llegando ahí los necesarios no necesitan avanzar lo mismo que yo quizá ustedes han tejido más suelto y necesitan más puntos bajos más puntos deslizados así que los necesarios para llegar al otro extremo vamos a hacer uno más ahí y voy a hacer una cadena para hacer la siguiente fila voy a hacer puntos bajos vamos a mantener con puntos bajos desde aquí y listo hasta el otro extremo mantenemos los puntos bajos en cada punto y así como hemos hecho en esta parte con puntos deslizados vamos a hacerlo en el otro extremo vamos a llegar y vamos a hacer lo mismo ahora vamos a empezar a hacer la capa para la capa he montado 18 cadenas aquí están las 18 y vamos a hacer 2 más para hacer el giro vamos a hacer puntos medio altos ahí vamos con el primero y en esta fila vamos a mantener los 18 puntos medio altos ya hemos terminado nuestra fila hacemos las 2 cadenas para girar y en la siguiente fila vamos a hacer 2 puntos medio altos y un aumento y esto lo vamos a repetir por 6 veces al finalizar esta fila tendremos 24 puntos a partir de esta fila fila número 4 hasta la 18 vamos a mantener los 24 puntos esta cantidad de filas va a determinar el largo de la capa así que si ustedes quieren más largo o menos pueden aumentar o disminuir el número de filas aquí ya tenemos nuestro trabajo hecho como pueden observar la capa llega hasta ahí hasta ese largo y la parte delantera del cinturón se forma de esa manera si vemos para atrás vemos como el cinturón está para afuera y la capa adentro entonces así es como debemos coserlo ahora vamos a hacer la tiara para esto vamos a montar 12 cadenas 11 y 12 cadenas vamos a hacer 2 cadenas más para hacer el giro y a partir de aquí buscamos la segunda cadenita ahí la segunda y empezamos a hacer los puntos bajos un punto bajo vamos con el segundo segundo seguimos haciendo puntos bajos vamos con el tercero ahí vamos con el cuarto y ahora hacemos el 5 5 puntos bajos hasta aquí ahora vamos a hacer puntos medios ahí vamos con el primer punto medio uno vamos con el segundo punto medio el punto medio es una lazada y pasamos todo lazada y pasamos todo ese sería nuestro tercer punto medio ahora volvemos a hacer puntos bajos un punto bajo dos puntos bajos tres y el cuarto y listo hemos llegado así al final de esta fila para hacer el giro vamos a hacer una cadena dos tres cadenas para hacer el giro entonces vuelvo ahí y empiezo a hacer puntos deslizados un deslizado segundo deslizado segundo deslizado el tercer tercer deslizado y nuestro cuarto deslizado listo con esto hacemos una cadena y empezamos a hacer puntos bajos tres puntos bajos ahí hacemos un punto bajo y nuestro segundo punto bajo y el tercer punto bajo vamos a girar y en vez de hacer en el primero vamos a hacer en el segundo hacemos un punto bajo dos puntos bajos y tres puntos bajos ahí en el siguiente ahora hacemos una cadena y giramos y mantenemos los tres puntos un punto dos y tres hacemos un punto bajo 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 y se está formando de esta manera, entonces para el siguiente vamos a hacer una cadena giramos 3 puntos bajos otra vez 1, 2 y el tercero una cadena volvemos a hacer 1, 2 y 3 y así estamos alargando la parte delantera para que se tuerza vamos a tejer en el siguiente punto, ya no en el primero, en el segundo hacemos 1, 2 y para completar el tercero volvemos a repetir como si fuera un aumento 3, ahí y como pueden observar esto ha hecho de que se vaya haciendo chueco lo hacemos ahí y completamos y ahí termina una parte de la tiara cortamos y vamos a repetir estos mismos puntos para el otro lado, debemos hacer 2 de estos aquí yo tengo trabajado ya los dos, como pueden ver hemos tejido de la misma manera entonces los vamos a utilizar como si fueran, bueno son dos partes pero los vamos a coser todos estos extremos los vamos a ir ocultando estos hilos y los vamos a coser ahora vamos a trabajar la parte de los ojos de nuestra muñequita así que vamos ahí, vamos buscando donde podemos meter la aguja ahí más o menos más o menos ahí, que sería la mitad del ojo ya, para que vaya ahí formando sus pestañitas más o menos ahí va, va a tener el largo nos vamos para la parte del medio y ya tenemos nuestra primera pestañita, solo hay que asegurarlo para que se vea bien bien, vamos a ver, ahí salimos del otro extremo también y ahora vamos a hacer que esto se baje aquí y ahora vamos por el otro ojito y así hemos terminado los dos ojitos como pueden ver quedó de esta manera ahora vamos a hacer la parte de la nariz la nariz simplemente vamos a hallar el punto medio y pasar y repasar hasta formar la nariz vamos a pasar lo que veamos necesario para que se eleve la parte de la nariz y sea visible ahora vamos a hacer la parte de las cejas como es una brujita enojada vamos a hacerlo vamos a hacer la expresión de estar enojada si ustedes quieren la pueden colocar de otra forma vamos a colocar así buscamos el otro lado se va a ver de esta manera y ahí tenemos a nuestra brujita enojada ahora la tiara como pueden ver la tiara ya la cosí y la vamos a ir con la ayuda de los alfileres vamos a encontrar la posición correcta y vamos viendo cómo va quedando y después de esto lo vamos a coser y va quedando vamos a ponerlo un poco más arriba para que se vean sus cejas ahí de esa manera listo y queda así así también vamos a ir agregando la parte de los adornos de la pierna vamos a hacer varias cadenas y las vamos a coser vamos a ponerle un poquito de color en los cachetes y este es nuestro trabajo final como pueden observar tiene todos los detalles ahí pueden ver la capa las botas y todo aquello que tiene la brujita espero que te haya gustado este trabajo así tanto como a mí haberlo hecho y si te ha gustado pues dale un like para que podamos seguir trabajando y comparte con tus amigos y amigas hasta un siguiente proyecto mis queridas amigas en nuestro canal crochet a pasitos vamos a ver vamos a ver